La tempestad que me desboca y me come por dentro No me impide soñar, se me envenena la piel y el aliento al pararme a pensar Me pongo a temblar de falsedad Si te va a mentorar, te empiezo a cubrir al aire Yo confía, no te tengo dinero, se puede cambiar Y empeñe con él, y al despertar Me voy a echar por eso, pero no me paso a querer De los pisos no me dejaron, de que me tiene para los que no siempre quiere mucho más La vuelta con la vida, con el sol no se va a parar Me voy a echar por eso, pero no me dejaron, de que me dejaron, de que me dejaron Y me dejaron, de que me dejaron, de que me dejaron Y me dejaron, de que me dejaron y de que me dejaron Sin matilar En donde yo no siempre estoy enμοules, siempre tengo solo desuetar Y en el mar donde yo voy a lidiar, me dejaron Y al despertar, y al rechazo de los ordenados de la sociedad Y no se cuenta que no somos alfones del mundo De mucho, pero siempre marcha a la boca Y solo nos va a funcionar, y que si va mal Pedimos de la calle, condenanos a subir Ya no vale antes, nada vale más o menos Aquí cae el hambre en un mundo sin porvenir Que no parece que me vas por aquí Y solo me da la calle, condenanos a subir Vida que se ha pagado de mirar justo el tiempo aquí Y solo me da la calle, condenanos a subir Y solo me da la calle, condenanos a subir Y solo me da la calle, condenanos a subir ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!